... Cuenta la cosa que hay Mario 1, 2, 3, 4 y 5 Vale, ahora vamos a abrir ¿No Mario? Sí Sí, venga Empezamos de ahí Sí ¿No Mario? Sí, pero te lo voy a ir A ver cómo se abre Pues sí Ahora 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 Chicos, una cosa ¿Qué? El tren no podéis desmontarlo Porque luego si no, no lo vuelvas a hacer ¡Hala! Te quedará aquí un lado aquí, ¿vale? ¿Qué? El azul Los muñecos con algún animal, ¿eh? Aquí hay tres muñecos Arbustos Aquí no hay un puente ¡Guau! El puente Es como una montaña en esta ocasión Sí Este es el puente Vaya La marquestina La marquestina Dos vehículos rojos Con el pequeño grande Dos árboles La plataforma es a gris Aquí viene con... Vía, vía corta, larga Cambio de sentido Curva Y aquí tienes varios planos para construir Y estas son las instrucciones Tienes la garantía, ¿no? Papá ¿Veo? ¿Veo? Forma mal esto Formarlo vosotros, ¿no? No, no No Voy a pata Voy a pata Voy a pata No, no No, no Tito No No No, pata No No eso no es un tren no es un tren voy a aparcar aquí no baja no baja ni no baja ¡Pues sí! ¡Un poco de pica! ¡Está descarrilando el tren! ¡Se está saliendo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! ¡Cuidado! 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 ¡Uno pata! ¿Dónde está? la conductora ¿dónde está? ahí a la conductora, ¿no? pues está en el tren ese es el tren fantasma papá y la vaca está ahí encima está de la vaca ahí encima tienes que ir levantando tienes que parar el tren se ha caído la vaca no, se va a parar eh, la vaca va a coger el próximo tren ahora es montada señora y ahora la vaca está ahí encima es montada ue, que ha voltado del remoto ahora está montado el tren no, toca de trenes no no, vamos para atrás no no, no, no no, no se ha rollado la vaca pobre vaca buena vaca tú vas a pasar al campo no no que alguien ayuda a la vaca vaca, búntale gracias, tren rojo ahora hago para ahora conduzco yo voy a lanzar aquí no no todo está el latte bien todo está el edito está vallado el cerdo voy a comer aquí No, no, no voy a luchar, el niño mucho no tiene abuelita, no, 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 no pato, no pata. No, hey ha montado la pasacera, que no está, papá, papá, no, papá para pegar el patadá para pegar el patadá el coche y la vaca pegar el patadá ¿qué pasa la de qué? pobre animal ¿no va a haber un accidente ferroviario? ¿qué pasará? no pasa si pasa si pasa lo ahí está el desenlace nos vemos la próxima vez